Por muchos años yo viví, aferrada junto a ti, te cuidé más que a mí, de tu amor poco recibí. Ahora dices que todo es tuyo, dime por qué mientes así. Siempre lo niegas todo, si yo también le sufrí. Quédate con todo, si es lo que te hace feliz. Te has de quedar solo, insensato, pobre, infeliz. Quédate con todo, si es lo que te hace feliz. Te has de quedar solo, insensato, pobre, infeliz. Escogiste el dinero y libertad, perdiste todo hasta tu dignidad. Bendigando por el mundo, te vas suplicando piedad. Con el tiempo yo entendí, que podía vivir sin ti. No pudiste destruir, la fe que existe en mí. Quédate con todo, si es lo que te hace feliz. Te has de quedar solo, insensato, pobre, infeliz. Quédate con todo, si es lo que te hace feliz. Ya ni te conozco, anda vete. Aléjate, aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate de mí.